Música A mí me costó años entenderla, no sabía qué era lo que se me había metido al cuerpo. Fue un intruso que se instaló sigilosamente en mi cuerpo. Música Ahí yo me quería morir porque estaba devastada. Estaba obviamente deprimida. Música Iba a ser demasiado riesgoso para mi entorno porque esto es algo ilegal. Música Yo me di cuenta que ya no era la enfermedad lo que me hacía sufrir. O sea, no solamente era mi condición, sino que era esta prohibición del Estado que me decía, tú no eres dueña de tu vida. Música Cuando yo hice ese clic en mi mente y dije, ok, esto es lo que está pasando, entonces ahí es donde yo voy a luchar. Música Música Nunca más voy a morir. Música Mi cuerpo ya no va a estar, pero yo siempre voy a quedarme aquí. Música Ya estoy en la historia, ya estoy en los registros que ahorita mismo están haciendo ustedes. Mi nombre está quedando ya en el corazón y en la mente de muchas personas. Música 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 Música